Hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo los arreces de este S4-I9500 como pueden ver observen el modelo para hacer los arreces de este equipo vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla volumen más, la tecla menú y el botón de encendido lo vamos a presionar por unos instantes hasta que enciendan, soltamos el botón de encendido y dejamos presionados los otros dos hasta que aparezca el logo de android y nos va a aparecer el menú de recuperación como todos pueden ver vamos a bajar con volumen menos hasta donde dice WIP, Data, Factory, Reset y vamos a seleccionar con Power ahora bajamos con volumen menos hasta donde dice Yes y seleccionamos con Power esperamos a que haga el proceso y ahora para tener una mejor limpieza del equipo bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP, Cache, Partition y seleccionamos con Power y finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción que vemos con Power ahora esperamos a que el equipo se reinicie y al finalizar tendremos el equipo completamente restaurado a su modo de fábrica ¡Pan Ada, Hoscream! ¡Pan Ada, Hoscream Under is in Windows больше! ¡Panad Ada, Hoscreamt spread, y al finalizar tendremos el equipo descansé que vuelven tantas Recuerden, antes de hacer este proceso, asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga. Y en esta parte, tener un poco de paciencia porque a veces suele demorarse un poco, entre unos 2 a 3 minutos. Así que no deben desesperarse ni sacarle la batería antes de que esto finalice porque podrían dañar el equipo. Gracias. 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 Muy bien, ya vamos a terminar. Y listo, como pueden observar, nuestro equipo se ha reiniciado. Ya nos está pidiendo configuración de idioma. Y seleccionamos nuestro idioma de preferencia. Esto lo configuramos más adelante. Y listo, ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado. Espero este video les haya servido y nos vemos en un próximo video de Hard Reset. Gracias. Gracias. Gracias.